Hola, 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 ¿ahí? Ok, buenas noches, muchas gracias por asistir a mi conferencia Me gustaría empezar de una para que si al final tienen preguntas podamos tener que contar con suficiente tiempo para que hablemos, para debatir Sería genial Primero que todo me quiero presentar, mi nombre es David Arcila Yo soy desarrollador de juegos independientes No estudié desarrollo de juegos, estudié artes audiovisuales Lo que quiere decir que se supone que en este momento debería estar editando algún video o grabando, haciendo de cámara en algo Pero me apasionan mucho los juegos y por eso fue que preferí enfocarme en esa rama Siempre me han gustado y yo di el salto de consumidor a desarrollador De gamer a game developer Pero sigo siendo gamer, ¿no? Bueno, este es un cómic que Christoph me prestó para la conferencia Es muy interesante, ¿no? Como alguien que siente que tiene que ir de vacaciones Muchas veces lo que hace es Se va de vacaciones a donde él quiere, ¿no? Tiene todas las opciones posibles Pero este tipo Le pide a los demás que le ayuden A elegir un lugar donde ir Y a tener sus prioridades como en orden Entonces ya van a ver en qué consiste esto Porque básicamente Las limitaciones A la hora de desarrollar juegos Son supremamente importantes Estos son algunos juegos En los que he trabajado Casi todos en Flash Empecé a desarrollar juegos en la universidad Usando C-Sharp No programo Pero el equipo con el que trabajé en ese momento De programadores hacía en C-Sharp Entonces hice un juego tipo Un shooter intergaláctico No era una idea muy original Simplemente para poder empezar a entendernos A trabajar en equipo Este es el último juego en el que estoy trabajando Se llama Mirror Maze De pronto les voy a contar un poquito más acerca de eso Pero al final En total Mis juegos han tenido Doscientas mil visitas No es nada impresionante De hecho es un número Relativamente bajo Para el número de visitas Que puede obtener un juego en Flash Y midiendo las estadísticas De juego De los juegos que he hecho El tiempo promedio Es 8.5 minutos Cosa que me alegra Porque La atención de un jugador Sobre todo en web Se dispersa muy rápidamente Entonces 8.5 minutos Es una buena cantidad Y de hecho Estoy construyendo un Mirror Maze Para que Que es mi último juego Para que se pueda finalizar En 8 minutos Bueno Básicamente La charla va a estar dividida en dos La primera parte Voy a hablar de Las limitaciones Como un aspecto fundamental Para el desarrollo de juegos Y la segunda parte Voy a hablar un poco De la relación entre Indies Y AAA La industria AAA La idea de esta conferencia Surge de los Game Jams Yo he venido asistiendo a los Game Jams Desde que existen en Colombia El primero fue hace un año El Global Game Jam A nivel oficial Porque ya se estaban haciendo Otros Game Jams Anteriormente Para los que no saben Que es un Game Jam Es Bueno Estos son Algunos Game Jams Que existen En los que Ustedes pueden participar La idea detrás de un Game Jam Es Reunirse Con una cantidad de personas Que uno puede o no puede conocer Y trabajar En el desarrollo de un juego En un tiempo Limitado Generalmente De dos días Con un tema Limitado Que te impone La organización O las personas Que estén organizando El evento Y Algunos limitadores Voluntarios Entonces A través de Mi participación En los diferentes Game Jams Yo llegué a la conclusión De Que esto realmente funcionaba Porque Al principio Uno pensaba Bueno Hace mucho tiempo Era imposible Desarrollar un juego En dos días Pero Después Cuando se fueron Desarrollando Las herramientas Y ahora tenemos Unity Stencil Podemos hacer Prototipado rápido De juegos Y dos días Es más que suficiente Para hacer un videojuego Entonces básicamente Los Game Jams Siempre tienen Un tema Un tema principal Que Tiene que estar presente En todos los juegos Que se hagan En el Game Jam Y algunos limitadores Y algunos limitadores Voluntarios Que son limitadores Opcionales Que uno puede implementar En el Global Game Jam Se llaman Achievements Ellos lo traducen Como diversificadores Son Limitadores Que permiten Que los juegos Sean muy distintos A pesar de que Tengan la misma temática Y en particular En el Global Game Jam Se pueden usar Máximo Cuatro diversificadores Están por un lado Los limitadores Obligatorios Que como les había dicho Son los que Todos los juegos Deben tener En el Global Game Jam Se han trabajado En Colombia El año pasado Fue engaño Todos los juegos Tenían que girar En torno a ese tema Y este año Se trabajó El tema de extinción Tienen que tener en cuenta Que estos son Como el Global Game Jam Se hace a nivel global Todos los juegos Creados a nivel mundial Tienen que seguir esta regla Entonces es muy interesante Después ver Los resultados Que tienen los juegos Y Ludum Dare Es otro que es muy interesante Y estos son Algunos que elegí Como para que ustedes Se den cuenta Como por medio De estos limitadores De hecho deberían Entrar a Ludum Dare Y ver lo que Ellos han desarrollado Básicamente Los limitadores Estimulan el pensamiento Creativo Algo que van a ver Es que En muchas ocasiones Si ustedes tienen Todos los recursos Si ustedes tienen Todo el tiempo Generalmente es cuando Se empieza a perder tiempo Y a gastar los recursos Si se limita La cantidad De tiempo Y el tipo De temas Que ustedes pueden Implementar en el juego Eso empieza a generar Por ejemplo Retos En cuanto a Planeación y diseño En cuanto a evaluación Y en cuanto a la implementación De los diferentes elementos En un Game Jam Específicamente en el segundo Me puse a observar A la gente Que estaba participando En el Game Jam Y a Tratar de ver Que otros retos Se imponían Aparte de la temática Y aparte del tiempo Básicamente Tú vas a un Game Jam Y te encuentras Primero con el tiempo Dos días Son 48 horas Para desarrollar el juego Te encuentras Con un grupo De personas Que tal vez Puede que conozcas O no El tercer reto Es que Tú Es muy interesante Trabajar con personas Que uno no conoce Y ahí se genera Otro reto Que es La sinergia del equipo Como ustedes No se conocen No saben Cómo trabajan No saben Cómo son los workflows Tienen que superar Ese obstáculo Y el tercer obstáculo Es en cuanto a recursos Por fuera Un Game Jam Sería Limitaciones De tipo económico Qué software Puedo comprar Qué tipo De assets Puedo tener Qué tipo De talentos Con qué talentos Cuento para hacer Gráficos Para hacer Programación Y en el caso De un Game Jam Es en cuanto a las herramientas Necesito hacer sonidos Que puedo usar Necesito hacer gráficos Que puedo usar Esto es como El Game Jam A grosso modo Se trata de iteración Y prototipado rápido Algo que Me gusta Es con el concepto De fail fast Y de beta test En el Game Jam Tienes que tratar de Fallar lo más rápido posible Y sobre todo Al principio Porque Ahí es como Cuando empiezas A desarrollar las ideas Y a Y empiezas A realmente A ver Qué funciona Y qué no funciona En tu juego Algo que les estaba Comentando A las personas Que Que están participando En el Campus Party Jam Es que cuando vienen A nosotros Y nos cuentan En qué consiste Su juego Ellos están Representando El juego Pero cuando Los jueces Vean el juego El juego Tiene que representarse A sí mismo Tú no puedes estar Por ejemplo Un director El director de una película No puede estar En cada show Explicando O diciendo No, es que lo que yo quería Decir era esto O Ustedes tienen que ver En mi película Que existen Estos y estos Elementos Entonces Eso tiene que estar En el juego No tiene que explicarse Solo Dentro de un Game Jam Ves estos pasos Básicamente Se empieza desarrollando Un documento de diseño Y coloque una foto De Darwin Porque Se inicia un proceso Como de selección Natural de ideas La idea más fuerte En una sesión De brainstorming La idea más fuerte Es la que sobrevive Tienes que quedar Con esa idea Y luego continuar Desarrollando ideas Y ver cuáles son Las más fuertes Y trabajar a partir De eso El segundo punto Es en cuanto a A los assets Tenemos un tiempo limitado Para que el programador Se ponga de acuerdo Con el artista Y el artista Con el que hace el audio Para empezar A ensamblar el juego La tercera parte Es cuando Los participantes Se preguntan ¿Esto cumple en forma? ¿Cumple en función? Es lo que yo realmente busco Generalmente Si cumple en forma Pero no cumple en función Se descarta Si cumple en función Por ejemplo No sé Una gráfica de un juego Si realmente sirve Pero es feo Se queda Porque si cumple su función Es importante Que el juego tenga eso A pesar de que después No se cambie Se queda como un placeholder Y si así llega al final No pasa nada Y finalmente Iteración Repetir Si esto no funciona Entonces volvamos a repetir El proceso Y sigamos desarrollando Les quería dar Algunos ejemplos De los diversificadores Que están en Por ejemplo En el Global Game Jam El segundo Global Game Jam El de este año Básicamente Los diversificadores Eran voluntarios Cuatro máximo Y tenían que ser evidentes Uno de ellos es Automated Development En los que Todos los elementos Del juego Tienen que ser Se tienen que generar De manera procedural Back to school Este ya al principio No lo entendía Pero tenía como la intuición De que Este tipo de especificaciones Pertenecían a algo Después me enteré Que son el Game Boy Son las especificaciones De los juegos Originales de Game Boy Y One Hit Wonder Es que tu juego Solamente puede ser jugado Una vez Entonces traje algunos ejemplos Por ejemplo Automated Development Está basado en el Demo Scene Que es una subcultura De desarrollo De software Con una limitación De espacio Bastante Exigente Quería que Que vieran este juego Krieger Pregúntense Que cabe En 96 kilobytes Una foto Ni siquiera Hay fotos Que pesan Más de 96 kilobytes Hay gifs Hay punto gifs Que pesan Más de 96 kilobytes El reto De estos tipos Era hacer un juego Que Pesara menos De 100 kilobytes Y lo lograron Está para descargar Gratuita No lo hicieron En un jam Pero si Se plantearon Ese reto Desde el principio Y básicamente El juego genera Todo de forma Procedural Texturas Y bueno Se parece Casi como Doom Y es increíble Que solamente Ocupe 96 kilobytes Así que es posible Es posible Trabajar con una limitación Tan exigente Como esa Back to school Bueno Si ustedes miran Hay personas Que dicen No yo no puedo Hacer un juego Con una paleta Tan limitada No puedo hacer Un juego Con una Con una Resolución Limitada Pero si miran Muchos de los juegos Que son clásicos Tienen Unas limitaciones Y tenían Incluso Antes de ser famosos Unas limitaciones Bastante Bastante Fuertes Zelda Por ejemplo Un cartucho De menos de un megabyte Cuantas horas de juego Mario Bros Una resolución Limitada Esto es Mario Land Para Game Boy Y finalmente One Hit Wonder Tengo un ejemplo Bastante interesante Este es uno de ellos Este lo encuentran En Congregate Lo hace un tipo Que se hace llamar Ray Tendo En este juego Básicamente Tú estás picando Un pepino La historia Es bastante cliché Estás picando Un pepino Te pasan una nota Por debajo de la puerta Y la nota dice Como Yo soy Bowser Rapté a tu novia Ven a rescatarla El castillo Te vas Vas al castillo Estás en las plataformas Y en la segunda Tercera Bueno yo Yo no sabía En que consistía El juego Empecé a subir Las plataformas Caí en la tercera Y luego cuando Traté de reintentar Otra vez Empezar el castillo Te muestran El cadáver El cadáver De tu personaje Y luego Tú no sabes Que hacer Luego presionas Retry Llega una ambulancia Recoge tu cadáver Y se lo llevan Entonces bueno Realmente el retry Es para que te Sigan contando Que es lo que pasa Cuando te caes Por el hueco Después llega El Bowser Con la novia Y dice No yo no sabía Que él iba a morir Yo quería simplemente Que fuera No retarlo Para rescatar A la novia Le contaba A Christoph Y a Matt Que en algún momento En DeviantArt Alguien ilustró Como que es lo que pasa En Mario Bros Cuando caes por el hueco Entonces te muestran Una fosa Con todos los cadáveres De Mario Como en una pirámide Y eso te hace pensar En cosas Diferentes Que pasa Que hay más allá Del juego Este lo pueden conseguir Gratis en internet Execution Muy sencillo Creo que pesa Como 200 kilobytes Esto se hace En 40 Esto es un juego Que se hace en una hora Y es increíblemente Filosófico Te pone a Pone a prueba Tus valores Básicamente Abres el juego Tienes una mira Telescópica Mueves la mira Telescópica Alrededor de De la pantalla Y Te encuentras Con este tipo Que está Atado A un palo El nombre del juego También tiene Mucho que ver Con la decisión Que uno va a tomar Porque el juego Se llama Execution Y tu te preguntas Bueno Ahora que voy a hacer Será que lo mato O será que no lo mato Lo que yo hice Fue Yo le disparé al tipo Entonces el tipo se muere Queda colgando Atado al palo Cerré el juego Y yo dije No este juego Es muy malo No había leído En que consistía el juego Este juego es muy malo No tiene sentido Lo cerré Luego al otro día Lo volví a abrir Y me llevé La sorpresa De que el tipo Continuaba muerto En el palo Entonces ahí fue Cuando sentí Como ese Ese golpe emocional De saber que realmente Lo había matado Y eso es algo Que no se ve En los juegos Hoy en día Hoy en día Entras a Call of Duty Matas a un montón de gente Y es como gratificación instantánea Pero luego Están vivos Nuevamente Entonces no sientes Como esa repercusión moral Pero con Execution Él muere Y no hay forma De volver Bueno Técnicamente el juego Deja como una línea De registro Él sabe Que lo jugaste Y de esa manera Cuando lo vuelves a ejecutar El tipo está muerto Pero es muy difícil Ir buscar esa línea Y tratar de jugar El juego De otra vez Uno de los ejercicios Que me he planteado Después de los Jams Es ver juegos retro Ver juegos clásicos Y tratar de encontrar Cómo De qué manera Ellos le sacaban Como se dice Todo el jugo A las limitaciones Que tenían En cuanto a Peso del juego En cuanto a gráficos Y hice un ejercicio Que era contar Los sprites Que tenía El primer nivel De Mario Bros A pesar de que Parece un nivel Extenso Y variado Cuenta solo Con siete sprites Y la mayor sorpresa Es que Las nubes Son también Los arbustos Pero con un color Distinto Entonces me llevé Como esta Sorpresa Después de años De haber jugado Mario Bros Apenas me acababa De dar cuenta Que las nubes Eran los mismos arbustos Es genial Genial La manera De aprovechar eso Bueno Los videojuegos indie Son muy importantes Porque Por medio De los juegos indie Se pueden tomar Riesgos La industria triple A No puede tomar riesgos Porque hay demasiado Dinero en juego Y también reputación Hay muchas empresas Triple A Que no No toman el riesgo Por la reputación Que tienen Si ustedes miran Todos los juegos De antaño Tenían muchas limitaciones El Atari 2600 El Commodore El Nintendo El Super Nintendo Y Toda limitación Les da la oportunidad De Enfocarse En las características Que realmente Debe tener el juego Y en hacer el juego Divertido Eso es lo más importante Para hacer un juego divertido No se necesitan Gráficas hiperrealistas Contra Gradius Por ejemplo Gradius No se Pero me atrevería A decir que En